En el 2022, acá seguimos en el ranking de las manos del campeón, hoy llegamos los barrios y seguimos en carretera pa' correr los convocarte y nos aumentamos nuestra feina y nos quedamos en el campo Acá no hay atracos, venimos con el dueño de los bancos, diferente, acá no hay cigarros ni porros, venimos a orientar estos cachorros Yo no voy pa' bajo, 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 me voy para arriba, 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 arriba Prim לע noodles, un bricko pegajoso, en el barrio entre los sombreros y no apreciarles a todos estos cachorros Recorro a poco la calle en donde está saliendo Y a todos los gritos en donde cae el odio de los lobos Y dos piedras, sigo en este camino Saltando el casco, si Dios está conmigo Ya son muchos los llamados, tipo colegos Ya no le venimos a hacer ruido Si estás seguro donde va, seguís llevando la palabra de Dios Porque nosotros, nos vamos para arriba ¿Por qué volviste más?